He visto de lejos su plan B En vez de ver amanecer se acuestan y se pierden Tira de la cuerda, miéntete Júzgame, mátame, olvídame si puedes Suena fatal, aunque en verdad es la realidad Buscando aquella respuesta, nadie contesta Una langa cuesta, llámalo, pida, cuida cada pan Y vigila tu espalda, mira Todo lo que ya no ocurre y su cura de rabia Tu seriedad, si eso se debe a una mala situación Pa' que pides perdón Perdónate a ti mismo, el daño trae lección Acompañado de odio, reacción, sin razón, conmoción, insonio Escribiéndole al folio, tu rostro en el óleo Mi gesto más serio, por irnos, por diodio Otro nuevo episodio, lleno de vacío Y confío en que nada te cambia de rumbo Ya ni te conozco hoy ¿Qué me queda decir? Más no puedo explicar Todo tiene su fin, no tu sonrisa Sin prisa por descubrir lo que me pueda pasar A pesar de que cada paso más pesa Que me queda decir, más no puedo explicar Todo tiene su fin, no tu sonrisa Sin prisa por descubrir lo que nos pueda pasar A pesar de que cada paso más pesa Que me queda decir, más no puedo explicar Ya no puedo explicar Ya no puede explicar Ya no puedo, ya no puedo explicar Ya no quiero, ya no puedo ama Ya no puedoört Gracias.